Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por venir. Parece mentira que haya pasado ya por tomar y que sigamos todos aquí juntos. Realmente, este 26 de junio, no queremos que sea un 26 de junio normal, no queremos que pase como un 26 de junio cualquiera. Llegó la hora de que, como dice un buen amigo mío, las cosas se hagan de otra manera porque se pueden hacer de otra manera. Este 26 de junio, os invito a todos a socializar, a la integración entre individuos y paisanos, sin importar su color, su rara, su nacionalidad, su sexo. Os invito a todos a juntarnos y a hacer lo que nos guste, disfrutar. Disfrutar de la familia, de los amigos, de esas actividades que nos gustan, de esas pequeñas cosas que tienen nuestra vida. Por eso, os invito a todos a votar en este X-Fest 2016.